Bueno mis niños, el día de hoy, Bella la Previa les voy a enseñar a hacer algo súper novedoso. Todos hemos comido, no es cierto, la salchipapa, que es la papa, y obviamente la salchilla. Pero esta vez Bella la Previa va a hacer algo súper diferente. Vamos a hacer salchiverdo. Y para esto vamos a necesitar lo que es nuestro plato. Como yo estoy solo dos plato. Obviamente procedes a lavar tu plátano. Bien. Procedemos a hacerle ya la ala a agua. Esto es un poco más cerdo. Y ahí procedemos a pelar nuestro verde. Siempre para nosotras se nos hace fácil con aceite o con agua. Me gusta con agua. Que no sé, me gusta jugar con agua. Agua se da a nivel mejor. Igual sí lo que ustedes. Ya sabíamos lo que. Luego de esto, como saben, siempre dibujan sus cosas, simplemente vamos a agarrar. Cortamos el verde de esta. Lo hacemos así. Y luego lo hacemos así, como tiras larguitas. Como tú desees, a tu gusto. Y bueno mis niños, habiendo cortado nuestro plátano de esta manera. Y bueno ahí ustedes proceden a echarle sal a su gusto. Y bueno. es bueno que caliente. Y bueno. Y bueno. Es bueno que caliente. bueno. Bueno mis niños, vamos a probar el aceite de ojo. A todo polo para que vean. Siempre tiene que estar súper caliente el aceite. Y luego procedemos con esto. Así es. Cuidado con este chip. ¡Au! Esto es muy fuerte. Y bueno. Esto es algo súper novedoso mis plebeñas. Ustedes no sabían cómo ya pues así y este saboreo de comer la salchipapa con agua. Pues es tal salchipera. Así tienen que hacer las rodajitas. Estaban divinas, no es cierto. Es precioso. Bueno mis amores, nos vamos a comer cuatro. Pero para que se vea súper bonito, vamos a hacer así. Cuau chuchu. Sanchul. Y las hacemos de esta mano. Y a mi amor. Así que mis amores, ya saben. Amores, como yo siempre digo, voy a jugar las cosas. Y bueno. Y bueno. Y bueno mis niños, ya vieron, miren cómo está ya. Ustedes ven si lo dejan un poquito más de tortadito. Pero aunque a mi me gusta más pastadito, lo vamos a dejar un poco más. Y miren, ya parecen unas patas. Bueno. Y bueno. Y bueno, aquí tenemos nuestras carchichas. Bueno mis amores. Ustedes saben que a esto lo que le hacen, se echan harta mayonesa ahí. Esto es muy rico. Con su mismo verde coge y empiezan a hacer así. Y empiezan a hacer así. A mi en lo general me gusta así. Y bueno. Y bueno. Y bueno mis amores. En lo general me gusta. Y bueno mis amores. Este es mi famoso salchis verde. Agradezco a la persona que me trajo esto. Un beso muy especial para él. Y no lo nombro porque sabe que me estoy refiriendo. Y bueno. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!